hola a todos aquí es colzer y bienvenidos a un nuevo episodio de este skyrim vitaminado vale mientras la hermandad oscura se entera de que hemos hecho un par de cositas para ellos a ver si se ponen en contacto con nosotros podemos ir haciendo más cositas vale vamos a ir a hablar con danica sobre la destrucción del verde oro vamos a poder a preguntar a ver si podemos reparar ese arbolito al fin y al cabo los bosmer y la naturaleza se llevan muy bien y creo que puede ser una buena misión para nuestra bosmer y si nos pagan mucho pues mejor que mejor así que nos dirigimos a carrera blanca en carro para preguntar a ver que le ha pasado al arbolito y espero que no nos hagan siete dragones como el otro día y esta vez no he gestionado inventario ni nada me he puesto a grabar directamente desde donde lo dejamos en el episodio anterior vale vamos a carrera blanca por favor y parece que contra todo pronóstico nuestro guardaespaldas esta vez está durando más de lo esperado a ver cuánto dura ah pobre pobre y en asa lo bueno es lo que hay no sé si habrá algún hechizo de resurrección pero yo creo que si lo hubiera tampoco lo usaríamos o sea resucitar a alguien en el en el lore se requiere vamos un poder mágico y una comprensión de la magia más allá de en fin ya me entendéis estaría muy bien pero aunque pudiéramos no lo haríamos si jugara si jugáramos con un mago pues a lo mejor vale vamos a hablar con la tipa esta esta me parece que es la de la del templo de de kinareth verdad creo que era kinareth sí vamos a ver coméntame señorita he visto que le ha pasado algo al árbol del templo por qué no vienen los peregrinos vale hay alguna forma de revivir el árbol hombre yo creo que si lo cortas sí que se muere pero donde está el árbol tengo un hacha encima vale te conseguiré el azote de ortigas vale vamos a ver dónde está vale vamos a ver dónde está no 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 lo ha marcado verdad medicina es la naturaleza vale recupera el azote de ortigas vale esta es vamos a ver aquí vale tenemos que ir a cauce boscoso pasar por elgen y recuperar el azote de ortigas vale que hora es la una vamos a descansar y mañana por la mañana nos vamos de excursión vamos a ver cómo voy de agua y de comida vale un pelín más de comida no iría mal vamos a ver el mercader este que hay aquí en la plaza es un poco tarde ya no sé si estará vale sigue esta perfecto siempre por peso mira me interesa me interesa esto bueno supone que es pollo o algo así pues mira me lo llevo también salmón por supuesto esto también esto pesa mucho tengo mucha comida ya venga vamos a la posada vamos a cocinar esto vamos a dormir vamos a descansar bastante y no yo creo que nos vamos a levantar a las 6 o por ahí para ir ya de buena mañana vale mira vamos a cocinar todo esto venga venga en principio como Bosmer podríamos comer comida cruda y no pasaría nada pero bueno pues si la puedo cocinar pues espérate primero hay que pagar no 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 vamos a ver qué tal se porta la dipa esta venga sí descansa bastante vamos a ver hostia es verdad hostia me había olvidado por completo hostia pues yo iba yo iba a hacer la misión sabe como que dónde estoy quién eres chinga he Pero hay un poco... problema. Creo que no me gusta el rumba que lleva esto. ¿Ves? Ese chico de Aretino estaba buscando el Dark Brotherhood. Para mí, y a mis asociados. Grelod the Kind fue, por todos los derechos, un contrato Dark Brotherhood. Un kill... que te robaste. Un kill que tienes que pagar. ¿Que quieres que se desine a alguien más? ¿A quién? No puedo girar la cabeza. Permanerá en silencio. Tampoco está nuestra guardaespaldas aquí. Vale, tenemos que matar a uno de estos. ¿Quién eres? Mi nombre es Fulltime. Soy un soldado. Bueno, mercenario, realmente. ¿Sabes? Un soldado. He vivido en Skyrim toda mi vida. Eso es todo. No. Soy un nadie, realmente. Entonces... ¿Pagaría alguien por matarte? ¿Qué? Oh, Dios. No quiero morir. No te preocupes. No te preocupes, me lo puedes contar. Ok. Bueno... Creo que es posible. He estado vendiendo mi arma de soja por años. Vale, este el soldado cagao. ¿Tú quién eres? No te preocupes. ¿Tú quién eres? No te preocupes. Si me vas a matar, hazlo ya. Esmara es mi observante. Si no tuviera esta hoja en ahora. Jajaja. ¿Para daría alguien por matarte? Muy bien, tú solo dime lo que necesito saber. Vale, tú quién eres. Pero no te preocupes, no es la primera vez que he sido agarrado y agarrado. ¿Quién eres? Ah, Varsha, en tu servicio. Obtiener de productos, tomador de vidas y defiler de nuestros doctores. ¿No has escuchado de mí? Quizás me haré a mis personas cargar mi nombre en tu cuerpo, como un recordatorio. ¿Me? ¿Estás serio? Mira, puedes contármelo aquí, todos somos amigos. La verdad es, ¿podría alguien pagarme a haberme matado? Un día va a pasar sin alguien intentando me traer en la calle. Me he desvaneado. ¿Te digo lo que? Me liberaste y prometo que no te te deshacen como un animal y te deshacen en la calle. Podemos matar... A ti. Por haberme enviado asesinos. Venga, tengo pociones ya preparadas para esto. No, 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 no. No, no, no. Uh. Es fuerte, eh. jodo vale, momento épico a la mierda vale podemos entrarle ya que el veneno de paralización no le ha hecho nada voy a ponerme un veneno de dañar salud y no podemos no podemos entrarle en sigilo porque nos está mirando todo el rato ah, pues sí hemos entrado en sigilo, sí hostia es que tiene tiene el robo este de vida pero por mis narices que te mato por mis narices que te voy a matar ¿qué fue eso? sabía que escuché se acabó se acabó uff ha costado ha costado mucho mea hija madre mía eh mi eterna hermandad voy a pasar el verde oro por ahora ¿tú qué tienes? lo voy a llevar a ver si lo puedo desencantar o algo botas uuuh robo de vida robo de vida lo tenía esta y llave y te has portado tú me ha costado mucho ya sabes lo que toca bueno te lo voy a quitar pero no sé yo ¿qué hora es? las cuatro ¿hay alguna cama aquí? sí ¿dónde estamos a todo esto? vamos a ver hostias vamos a ir a Soledad sí vamos a ir a Soledad voy a poner la marca y vamos a ir a Soledad de hecho aquí voy a poner la marca en los muelles corriendo antes de que se haga de noche espérate espérate porque si me mojo ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? ¿por aquí? no nada nada ya 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 me estoy muriendo eh hoguera rápido hoguera usar ¿hay un combate o qué? ¿por qué tengo esto? venga por favor que no estamos aquí para perder tiempo que me estoy muriendo y espérate porque para salir de aquí me parece que voy a tener que nadar de nuevo voy a ver las habilidades porque me parece que he subido ataques y hechizo de escarcha y tú nadador glacial pues mira ya que estoy aquí voy a gastar media hora en usar en recoger recursos cortar madera seca porque porque me parece que al cruzar de nuevo voy a tener que usar la hoguera porque me voy a morir de calor de frío vale eliminar vale es por allá luego tenemos que cruzar por aquí y luego por aquí no podemos no podemos tenemos que ir a morzal a no ser que vayamos encaderando hogueras todo el rato vamos a intentarlo habéis visto que nadar por aquí por el norte uff a ver vamos a ver a ver si podemos pasar por encima y no dejar todo poner alguna tienda de campaña por aquí vamos a ver no ostras que no puedo volver a subir ostras voy a tener que nadar hasta allá y voy a tener que volver a nadar vale hoguera 4 maderas secas tengo 11 vale no sé no sé no sé también. ¿Me estoy oyendo? Y algo que nos faltaba. Pero solo está la tía en combate. Yo no estoy en combate. Vale. ¿Tú por qué no mueres? Me va a morir la tipa esta y esta no va a morir. Voy a aprovechar que estoy en combate para ver si puedo cruzar esto a nado. Sin tener que... Pero me parece que no va a funcionar, no. No he recogido la... La hoguera, me cago en la mar. Vale. Vamos a cruzar por ahí. Aquí me parece que vamos a usar el mismo modo de proceder. Antes de cruzar... Vamos a... A poner una... Una hoguera. ¡Uf! Agrega con nivel 20. ¡Hoy! ¿Lo han matado? Ah, no, 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 no. Vale. Me han tirado solo. Yo creo que el combate te debería dejar entrar un poco en calor, ¿no? O sea, ya lo suyo. Vale. ¿Qué hago? Voy a... Voy a jugármela. Por favor, llega hasta ahí. Venga, 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 venga. Vale. Vale, vale, venga. Esto sirve, ¿verdad? Sí, me estoy secando. Vale. Vale, vale, vamos a esperar aquí. Pececito, ¿eh? Anda, ha sobrevivido. Yo la daba por perdida ya, la verdad. Bueno, beber. Agüita. Vamos a comernos primero lo pesado. Perfecto. Y exactamente no sé lo que ha hecho. Creo que esta hoguera es muy poco eficiente, ¿eh? O sea, nos ha secado, pero no nos está calentando nada. De hecho, fíjate, estoy en congelación ya. Sí, voy a poner aquí una hoguera. No es mal que tenemos madera de sobra. Estoy en combate, el puto pez de los cojones. Vale. Igual no nos calentaba la hoguera porque estábamos en combate. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Sí, voy a recoger esto. Eliminar. Fíjate. De hecho, tenemos los establos ahí enfrente. Me parece que voy a ir directamente en carreta y voy a volver a... No, primero hay que hablar con un guardia. Vamos a hablar primero con un guardia. Y no se ve un pijo por aquí. Vamos a ver, el camino de subida está... Habría que ir por aquí atrás y volver por aquí. Pero yo sé que por aquí hay unas escaleras, ¿verdad? ¿Me suena? En el muelle. Al fin y al cabo en el muelle. El muelle tiene que tener acceso a la ciudad rápido. ¿Digo yo? ¿O qué es? ¡Epa! Vale, aquí es que no se puede pasar. Vamos a... Otravesar por aquí. Lo mismo deberíamos haber dado la vuelta esa porque... De casualidad. Vale, vamos a ver. Los establos están para allá. No, espera. Guardia, guardia, guardia. Primero guardia. Luego ya veremos. Que aún son las ocho. Incluso podemos descansar aquí. Mira, ahí está el carretero. Vale. Pero primero guardia. Ya la han sustituido. ¿Considera la opción? No, esto es del DLC este de... De los críos. Ah, pues no. Pues sí o no. Yo qué sé. Me da igual. Va a ser la capital del Skyrim. Aquí no hay ni dios. Vigilando, te quiero decir. ¿Sabes? Por favor, ¿hay algún guardia en esta ciudad? Ah, en la capital de Skyrim. ¿Podemos encontrar un guardia en la capital de Skyrim, por favor? Madre mía, me voy a tener que meter... Aquí. Hostia, digo, me voy a tener que meter en el castillo severo. He matado al líder de la Armandad del Juea. Vale. Hablar con el comandante, Mano. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Puente de dragón. Perfecto. Vamos a descansar. ¿Dónde estamos? Estoy sin luz. No me lo sé mucho. Aquí. Aquí está la posada, ¿verdad? Vamos a dormir. Hostia, pues la tipa esta ha aguantado... Ha aguantado el tipo. Ha aguantado, ha aguantado. Vale, vamos a dormir. Y ya mañana... Por la mañana, vamos a ver al tipo ese. ¿Dónde está el encargado? Me acuerdo de estar aquí en otro episodio. Creo que el encargado tenía un nombre divertido, ¿no? ¿Dónde está el encargado? ¿Sander era? No. Sorex. Mira, da igual. No voy a buscar por mi cuenta, porque si no, no acabamos nunca. Pues hasta aquí hemos llegado. Próximamente más. Si te ha gustado, deja un like. Suscríbete. Y dale a la campanita. Venga, gente. Hasta el siguiente vídeo. Hasta el próximo vídeo. Gracias.